Hey que rollo banda como están espero estén de lo mejor el día de hoy ya saben que yo soy Wintry y sean bienvenidos a un vídeo nuevo para el canal en este caso tenemos en la tienda de objetos el día de hoy la skin de Raiden que sería otra skin de la colaboración de Fortnite por Metal Gear Solid ya saben que en el pase de batalla tenemos como recompensa adicional extra a Solid Snake que por cierto alguien me comentó en el vídeo pasado que les gustaría ver una review de Solid Snake a pesar de que todos ya lo tengan no va a ser una review como de skin de tienda sino más que nada un vídeo más corto hablando como tal del personaje y de sus accesorios que también está hecho y todo ese tipo de cosas así que si les gustaría verlo ya saben que normalmente no hago reviews de skins de pase de batalla y ese estilo de cosas pero si veo mucho apoyo muchos comentarios pidiéndolo pues lo voy a estar subiendo más tarde pero bueno en este caso la skin de tienda sería Raiden por un precio de 1800 pavos y este vendría con un estilo seleccionable extra con una máscara puesta nos viene también con su mochila espada de alta frecuencia así como la herramienta de recolección llamada por el mismo nombre espada de alta frecuencia y el camuflaje traje de Raiden ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial suscribirse a todo el mundo que esté viendo este vídeo y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien código WINTICESTRA en la tienda de objetos de Fortnite recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo vídeo como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo así que bueno dicho esto vamos a comenzar primero que nada quiero hablar de el precio de la skin y de todo lo que nos incluye el lote en general yo creo que el precio es bastante económico ya saben que usualmente estas skins que suelen ser de colaboración ya sea de rareza de serie de videojuegos o incluso skins como por ejemplo Goku que son de un anime que no tiene ningún tipo de rareza pero que si son de colaboración suelen tener un precio más alto más caro o más elevado que las skins normales por lo que está fácilmente si no hubiera sido de colaboración pudo haber sido una skin de 1500 pavos por lo que la colaboración le agrega un precio de 300 pavos y nos incluye les digo mochila pico y camuflaje por lo que el precio me parece bastante bueno yo creo que la relación calidad precio de esta skin es perfecta básicamente yo creo que el camuflaje te viene saliendo prácticamente gratis ya saben que hay muchas skins que nos vienen con mochila y herramienta de recolección y que son de una rareza morada y nos vienen costando el total de 1800 pavos por lo que yo creo que lo mejor de este lote sería el precio ahora hablando del diseño del personaje de Raiden este es más que nada para los que hayan jugado alguna vez en su vida o les guste la saga de Metal Gear Solid yo la verdad es que nunca he sido tan fan o no es que no sea fan pero nunca he jugado la mayoría de los videojuegos solo sé que este personaje de Raiden o por lo menos el diseño que pusieron aquí en Fortnite está basado en Metal Gear Solid 2 si es que no me estoy equivocando ahí si hay alguien que se haya jugado toda la saga pues me lo puede dejar en los comentarios pero les voy a poner una imagen de igual manera de el diseño que yo pude encontrar en el cual está basado cuando tú lo buscas te salen varios ya que al parecer Raiden ha tenido por lo menos otro diseño muy parecido pero se ve como más nuevo pero bueno este es su primer diseño la primera vez que tuvo una aparición pues fue con este estilo extra seleccionable su traje me gusta parece como de un buzo como un traje táctico así como de sigilo la verdad es que el traje está bastante bien hecho me gustan las texturas que no es un traje completamente negro está bastante fiel a como se le vio en la saga del videojuego de Metal Gear Solid pero aquí me gusta que por ejemplo las texturas del pecho de los hombros del reloj que tiene en la muñeca izquierda las rodilleras esos como cargadores que tiene la parte de la cintura tiene una pistola en la parte de su muslo derecho creo que son detalles que hacen verlo bastante bien como que me dan más ganas de jugar con esta skin y no la hacen ver así como simple plana toda color negro sino que tiene buenos colores tiene una buena textura y el traje se ve en mi opinión bastante bien hecho igualmente pasando al cabello y al rostro del personaje el rostro del personaje por lo menos en el videojuego es un poco complicado de ver ya que tenía unas gráficas un poco más antiguas más viejas pero de igual manera van a ver una comparación en pantalla para que puedan observar que por lo menos yo creo que está bastante bien hecho tanto el cabello como el rostro incluso creo que aquí en Fortnite está mejorado por cuestiones de que tiene mejores gráficos entonces yo considero que se ve bastante bien esta skin a pesar de ser simple otra cosa es que esta es una de las skins que mejor quedan con Fortnite usualmente luego salen skins como por ejemplo la de los patitos que son medio raras de ver en el juego pero por ejemplo Raiden yo creo que queda bastante acorde es un personaje que en su propia saga utiliza por ejemplo armas que es de lo que mucha gente se queja por ejemplo Kratos no las utiliza como en Fortnite y por eso hay gente que la cataloga como raro pero este creo que se ve bastante bien encima con un traje de sigilo que se ve táctico que se ve militar y su traje negro que hace que en las noches se llegue a camuflar un poco y se llegue a perder nos de una ligera ventaja no significa que sea pay to win ni nada por el estilo pero si que nos da esas pequeñas ventajas de que su camuflaje se llegue a perder en la noche tenemos su estilo seleccionable con máscara esta parece una máscara como de buzo de hecho tiene como unos respiradores en la parte de la boca y los ojos de color anaranjado además de que se le sale el cabello por la parte de la espalda este estilo me gusta bastante el único detalle que no me encanta es que se parece un montón a la gente del caos incluso cuando se filtró esta skin yo pensé que era un agente del caos como evolucionado ya que la gente del caos es como súper delgado pensé que este iba a tener como más cuerpo como si lo hubieran metido esteroides también la máscara es una referencia al videojuego ya que así es como aparece también en Metal Gear Solid 2 entonces creo que está bastante bien este diseño considero que no hacen tanto cambio un estilo con el otro ya que nosotros vemos la skin usualmente de espaldas y lo único que le van a ver es la parte de la máscara en la cabeza y su cabello como menos alborotado pero fuera de esto no cambia absolutamente nada así que tomen en cuenta que sus dos estilos seleccionables realmente no cambian tanto uno del otro vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la mochila y herramienta de recolección espada de alta frecuencia las menciono juntas ya que esta es una reactiva con la otra y bueno esta es una katana ya saben que ya tenemos otras katanas en el juego todas reaccionan de la misma manera nosotros tenemos la katana y la funda en la parte de la espalda y una vez que desenfundamos la herramienta de recolección o el pico va a salir la katana y se nos va a quedar la pura funda en la espalda la mochila realmente es sencilla no es tampoco muy grande no es muy estorbosa esta katana si la utiliza el personaje en su propia saga de videojuegos entonces creo que le combina a la perfección y se le mira bastante bien ahora pasando a lo que viene siendo como pico como herramienta de recolección les voy a poner un clip a continuación para que puedan escuchar su sonido ver su efecto de impacto y también su estela y 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 Ahora que ya pudieron ver esta herramienta de recolección El clip en el cual la probamos en el mapa de creativo Van a poder darse cuenta que en cuanto a sonido No es para nada especial De hecho es bastante silenciosa Es muy sigilosa Cuando nosotros la desenfundamos no hace un sonido especial Tampoco cuando estamos picando materiales De hecho es casi imperceptible su sonido Lo cual puede ser bueno para quienes no les gusta llamar mucho la atención Pero para quienes les gustan los sonidos así especiales Diferentes para notar que probablemente Como que les falte ese toque de sonido A esta herramienta de recolección Ahora tampoco tiene un efecto de impacto Lo que si tiene es una estela pero muy pequeña Apenas si se ven como unas rayitas de color negro Cuando estamos golpeando al aire Entonces tómenlo bastante en cuenta En general la katana es buena Se le mira muy bien a la skin Es como simple No llama mucho la atención Tiene pocos colores Entonces si ustedes son de esas personas Que no les gusta traer accesorios muy llamativos Muy grandes Pues les va a gustar bastante Incluso con la estética así como de sigilo Que tiene el personaje Pues creo que se le mira bastante bien Pero en mi opinión Le hace falta un sonido bueno Y un efecto de impacto también Por último tenemos el camuflaje Traje de Raiden El cual es bastante simple De hecho este no me ha gustado mucho Es que es un camuflaje Que tengo opiniones encontradas Me gusta si ustedes no tienen un camuflaje mate Así negro en su camuflaje Este les va a venir bastante bien Para skins como Batman Snake Eyes Que todos estos personajes Que son así como tácticos Como militares Les queda muy bien Este tipo de camuflajes De color negro Es un camuflaje Que siempre hace falta Sí o sí en tu casillero Un camuflaje que no llame mucho la atención Que no tenga colores muy llamativos Es bastante bueno La desventaja es que si ustedes Por ejemplo ya tienen Los dos de John Wick Ya tienen otro que está en la tienda De color verde Que es de una rareza verde Que también es así color negro mate Pues va a ser más de lo mismo Ahora a diferencia por ejemplo Si lo comparamos con el camuflaje De el pase de batalla Van a darse cuenta Que es idéntico Lo único que cambia Es el logo de color blanco Que tiene en la parte de la punta Pues va a ser el único cambio Que van a tener Por lo que considero que El camuflaje Me queda a deber muchísimo La ventaja Es que por el precio Que tiene la skin Yo creo que el camuflaje Básicamente nos viene gratis Entonces Tampoco me estaría quejando de esto Así que en conclusión Vale la pena O no comprar la skin de Raiden Yo creo que en cuanto a diseño A pesar de que no conozcas el videojuego A pesar de que Nunca en tu vida Hayas tocado un juego de su saga Yo creo que es un muy buen personaje Lo único que les recomiendo Es que primero desloqueen A Solid Snake Creo que tiene más estilos seleccionables Cambian un poquito más entre sí Y jueguen con él De hecho Estas skins yo creo que Se ven muy bien en el juego Entonces Yo creo que sí consideraría Que vale bastante la pena Tener estas skins En su casillero Las dos se miran muy bien Yo ayer estuve jugando con amigos Y los dos que teníamos Estas dos skins Creo que nos veíamos bastante bien Entonces Yo creo que Tiene un buen diseño A pesar de que no conozcas el juego Yo creo que sí vale la pena En cuanto a diseño Estilos seleccionables Precio y además Pico y mochila Yo creo que la skin Está bastante coqueta Por lo que le daría Una calificación De perfecta De 10 de 10 No tanto porque Sea una de las mejores skins Sino que está bastante bien hecha Bastante apegada A su diseño original Pero bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y sobre todo Que les haya ayudado A tomar la decisión De si comprarse esta skin o no Ya saben que si fue así Me ayudaron muchísimo Utilizando el código De los dioses del Olimpo Código Winti Que está en la tienda De objetos de Fortnite Recuerden mandarme las capturas De sus compras A cualquiera de mis redes sociales Que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando En un próximo video Como a las siguientes personas Saludos a Muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo Se los agradezco muchísimo Esto ha sido todo por mi parte El día de hoy Ya saben que yo soy Winti Sean felices Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!